¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! En nuestro estudio hay una super sorpresa. ¡Adelante, Paco Bazán! Gracias, Raulito. Efectivamente, seguimos en Mega Show. Y usted en su casa se preguntará qué hace Paquito Bazán dentro de un carro de competición oficial. Ok, yo les digo, mis chicas, Yuli Pinedo, espectacular, conductora de rojo. Tula Rodríguez, conductora de rojo. Ole, rojo pasión. El auto también de rojo, auspiciado completamente por Global TV. Y chicas, ¿cómo se llama el carro? ¡Mega Show! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy acá metido? ¿Por qué estamos con Mega Show? Yo estoy aquí con el popular cachete, el piloto más querido de todo el pueblo, quien va a estar participando este lunes, primero de mayo, en esta importante carrera, Premio Presidente de la República. ¡Cachete, brother! Bueno, es cierto, y lo que nos motiva es llevar los colores de Mega Show, y lo vamos a hacer con todo cariño en este recorrido del Gran Premio Presidente de la República, que vamos a Ayacucho, Pisco, Ayacucho, Ayacucho, Pisco, con cariño para todos mis amigos de Mega Show. ¡El piloto del pueblo, señores! ¡Cachetito querido! ¿Cuántos kilómetros nos vamos a recorrer? Bueno, tenemos 550 de subida y 550 de retorno, son 1.100. O sea, qué buena caña, mi querida Tula. Por favor, buena caña tiene que ser, porque además, el copiloto es nada más y nada menos. ¡El aplauso fuerte para el jefe! ¡Eso! ¡Elita Fox! ¡Fran Edwin! Es nuestro gerente de producción. Tienes que ganar, por favor. Vuelves a las canchas después de 6 años. Efectivamente, Turita. Pero qué mejor retorno con Global Televisión y Mega Show. ¡Eso! Además, miren las chicas, por favor, un paneo, chicas. La gata, la gata. La gata para cuando se va a hacer la llanta. Vienen de compañía. Acá es el lunes 30, ¿verdad? Que sí, ¿dónde exactamente? ¿Cómo empieza? El punto de partida es en Pisco, la localidad de Humay, rumbo a Ayacucho, el lunes. Y el martes de retorno de Ayacucho a Pisco. ¡Por Dios! Es toda una carrera, gente. Hay que apoyarlo, hay que irlo a ver. Porque además, es nuestro, es peruano, el carro es. Está completamente oficiado por Global Televisión. Y el auto se llama... ¡Mega Show! Y ya lo saben, el número es el 669, el número cabalístico, cachete. De todas maneras, vamos con el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho. El piloto del pueblo. Pero ahora sí, chicos. Me voy. Yo me voy a poner mi propia carrera. ¡No! Por favor. ¿Por qué? ¿Dónde corres? ¿Dónde corres? Yo voy a... ¿Dónde corres? Voy a perrear, señores. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Porque está... No, 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 no. A ver, ¿cómo perrea tú? ¡Música, maestro! Ay, que perrea tú, que perrea tú. Con él, con él, con él, venga a perrear. Perrea tú. Música, tírate un paso, dale. Ay, que suelte la música con el jefe. ¡El sonido! No, pero que suelte la música para que perree con el jefe. A ver cómo lo hace. ¡Vamos, jefe, vamos, vamos! ¡Dale, jefe! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Mírala! Estamos acelerando los frejones hasta diciembre. ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece!